¿Cómo están queridos amigos? Muy buenos días, los saludo a su amigo Musoc. Yo soy Musoc, mi nombre es Renato Valdivia. Para los que recién están viendo estos videos de antemano, muchísimas gracias a toda la gente que me sigue, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Y bueno, decirles ante todo que yo no sé por qué acá se quieren hacer más santillitos. Señores, el internet aguanta todo, el internet aguanta todo. Hay declaraciones y videos de todo tipo. Está en la libertad del consumidor, está en la libertad de la persona que ve, que paga su internet, decidir qué escucha y qué no escucha. Acá nadie los obliga, ni yo ni ninguna de las personas que suben videos, nadie los obliga a seguirlos o a verlos o a estar de acuerdos con ellos. Ya depende de ustedes si quieren ver y seguir. Yo no entiendo por qué a mí me vienen a querer silenciar, callar, que no digas esto, que no seas así. Discúlpeme señores, para los que recién se conectan, ¿ah? Antes, incluso era más fuerte mis declaraciones en mis videos, señores. Y si no les gusta, ¿qué puedo hacer? Así es la vida, no les puedo gustar a todos. Pero no pierdan su tiempo con que, Musoc, no digas esto, no seas vulgar, que fea tu actitud. Si no les gusta, señores, lo siento mucho. Ya. Es la libertad del internet y la libertad del siglo XXI. Si no les gusta, ¿qué puedo hacer yo? Ya. Pero yo, por cuatro personas, cinco personas que me dicen, No digas, no digas. No entiendo, no entiendo. Me pagan el internet, voy a empezar. No han leído la constitución. Todos tenemos libertad de expresarnos libremente en este país que es democrático todavía, gracias a Dios. No sé qué más. ¿Por qué les digo esto? Porque ayer en la noche publiqué, está ahí, y no lo voy a borrar. No lo voy a borrar, señores. Que me digan que estoy haciendo hígado, que estoy renegando. No, señores. Estoy indignado. Es muy triste lo que está pasando. Y muchas personas se están dejando manipular. Y de eso quería hablar. Y de eso les pido unos minutos para que me escuchen. ¿Ya? Hay muchas personas que suben videos. El YouTube está inundado de gente. Decidan, decidan ustedes, señores. Antes de seguir, para un poco conversar con ustedes. Muy buenos días. Juan Ignacio Lucero. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Siempre él ve mis videos. Juvenal Malchichagua. Malchichagua. Qué bonito tu apellido. Desde Puente Piedra. María Rosa Flores. No es que calles, sino que no saques la cara por nadie porque después decepcionan. No entiendo tu comentario. Rosa María Nonato. Buenos días. Pececito Ragnar. Qué bonito tu nombre. Hola, Musoc. Ernesto. ¿Cómo estás? Y a todos los demás que me saludaron, muchas gracias. Muchísimas gracias, señores. ¿Por qué he puesto lo que puse en ese post ayer en la noche, señores? ¿Por qué esto se está saliendo de control? Y vamos a ver las consecuencias de esto, ¿ya? Cuando empezó, vamos a hablar del tema de la migración, ¿ya? Cuando empezó este proceso, hace ya dos años, un poco más atrás, entiéndanme, señores, muy pocas personas nos pronunciamos al respecto, ¿ya? Yo no estoy mintiendo. Ahí está mi video. Tengo entendido que también el señor Ricardo Belmond se opuso a este proceso. Y en su momento, ahí está el video, lo pueden revisar para que no digan que yo estoy tergiversando mis declaraciones. Entonces, en ningún momento yo les he dicho odien a los venezolanos o este es un problema de xenofobia. No, señores, ¿ya? Yo no tengo nada en contra de las personas de Venezuela ni de ese país. Es más, antes de que lleguen, sabía muy poco de Venezuela. Sabía el proceso de Chávez y sabía que Maduro estaba haciendo tontería y media. Pero más de la gente nunca había conocido a alguien de Venezuela. No tengo por qué odiarlos, ¿ya? Pero a lo que yo me referí, y eso quiero que me entiendan, señores, ahí está, lo pueden revisar, lo que estaba mal y sigue mal es el proceso migratorio. ¿Cuál es este proceso? Es un proceso ilegal. Es un proceso mal manejado. Porque ningún país, ninguno, señores, ni las primeras potencias, se pueden dar el lujo de recibir de la noche a la mañana dos millones de personas. Ningún país, ¿ya? Estados Unidos no deja entrar a 15 mil centroamericanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inmigración trae problemas sociales que van a afectar al país donde están entrando. ¿Cuáles son estos problemas sociales? Primero, trabajo. Trabajo, señores. Todo ser humano necesita trabajar porque necesita tener un ingreso, porque necesitamos comer. ¿Hay trabajo suficiente? ¿Había trabajo suficiente en el Perú? Para los mismos peruanos, no. En Estados Unidos, por lo menos, la tasa de desempleo comparada con otros países es mucho más bajísima. Y ni así ellos se permiten cualquier asinoma que entre la gente. Después, educación, salud, que es lo más básico, ¿ya? ¿Hay colegios para todos los niños peruanos? ¿Había? No. Sobre eso han entrado, si mal no me equivoco, me han pasado una cifra, por favor, si alguien tiene la cifra exacta. De todos los inmigrantes que han entrado, hay como 100 mil, 150 mil niños, ¿ya? Salud. Señores, yo soy médico. El Ministerio de Salud. Nunca ha funcionado ni para los mismos peruanos bien. Hay hospitales que funcionan, que sobreviven gracias al esfuerzo de sus médicos, de sus enfermeras, de su personal. Un ejemplo claro de eso que yo conozco es el Hospital Honorio Delgado en Arequipa. En ese hospital se ven unos casos, pero ese hospital sigue. Los pacientes están bien por el esfuerzo de su personal, ¿ya? El gobierno no manda presupuesto, los hospitales están cayendo a pedazos. Y así, ¿cómo se van a atender los migrantes, ya? Ahora, por el centralismo que se vive en el Perú, toda la economía está centralizada en Lima. Y eso toda la vida, desde hace 500 años, es así, ¿ya? Todos tienen, en tarde o temprano, se van a Lima, ¿ya? Entonces, Lima, que es una ciudad, una mega ciudad, que ya tiene problemas desde hace mucho antes, que los imbéciles gobernantes nunca han sabido plantear sobre la mesa. Transporte, inseguridad, un plan urbanístico concreto, servicios. Señores, a mí Lima me preocupa mucho y siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Los limeños son de los que más trabajan, estudian horas trabajo, ¿ya? En el Perú y son los que sufren las peores consecuencias sociales de la corrupción. Son los que más sufren, hermanos. Ir como una sardina dos horas en una combi no es justo, no es justo, señores, ¿ya? Y Lima ahora está cargando con la mayoría de este problema que es la inmigración, ¿ya? Entonces, para que me entiendan, ¿quién tiene la culpa acá en el Perú? Esa culpa la tiene el señor Vizcarra, ¿ya? Así hay gente que lo apoye, no lo apoye. Es más, nadie votó por ese señor. Me imagino que los que lo apoyan son los seguidores de PPK, que era su ex líder y jefe, ¿ya? Este señor ha permitido todo esto, ¿ya? Pedro Pablo Kuczynski, señores, fue el que abrió las fronteras para que entren todos los migrantes que ahora están entrando, ¿ya? En ningún momento han planteado leyes migratorias, visa, ¿ya? No hay antecedentes serios, señores, porque la corrupción es un cáncer en el Perú. También hay corrupción en migraciones y también hay corrupción en la frontera. Mismos venezolanos me lo han dicho. Les están cobrando cutras y coimas en la frontera para entrar al país. ¿Han visto las noticias? Han expulsado venezolanos delincuentes y al rato han vuelto a entrar. ¿En qué país se da eso? Por favor, por favor. Aquellos inocentes, aquellos soñadores, aquellos, no sé qué se les puede decir, este, no sé, soñadores, cuentos que están pegados a los cuentos de hadas, que creen que este es un tema de pobrecita la gente, pobrecitos, todos somos pobrecitos. Todos miren las consecuencias, señores. Así hayan entrado dos millones de cubanos, dos millones de haitianos, dos millones de chilenos, dos millones de chinos, dos millones de rusos, esto igual iba a suceder, porque el Perú nunca ha estado en las condiciones sociales de recibir tal cantidad de gente, porque ni siquiera ha estado en condiciones para nosotros mismos. No sé si serán 10 distritos en Lima que están bien, entre comillas, con infraestructura, con agua, desagüe, seguridad, luz, creo que menos. El resto del Perú estamos más o menos. Arequipa, que es la segunda ciudad, relativamente es una ciudad moderna, tranquila, todo, pero también se está pasando ya de desfasada, hay que actualizar, hay que modernizar. Y ni qué decir de las ciudades más pequeñas, que yo conozco, el norte está en abandono, Cusco, nuestra capital turística, le falta mucho, la selva en abandono, pocas ciudades son focos comerciales que se están desarrollando, un ejemplo es Pucallpa. Pero el resto, miren Iquitos, señores, no quiero ni hablar de los problemas que tiene Iquitos, hay casos hasta de prostitución infantil, y vienen acá que nosotros estamos en Suiza, que son las mil maravillas, por favor, por favor, señores, peruanos en el extranjero, por favor, no me dejen mentir, qué difícil es entrar a otro país, yo he vivido en Argentina unos meses, en Buenos Aires, señores, y desde el momento en que llegué al aeropuerto ya te miran como, y este, uno de seguridad a otro que era colombiano, y a mí fueron los únicos que nos revisaron las maletas saliendo del aeropuerto de Buenos Aires, el argentino agarró y me volteó la maleta, yo le dije, llévese lo que usted quiera, yo no estoy haciendo nada malo, yo vengo a estudiar, punto, ya pase, pase, ahora, yo no hablo del resto de Buenos Aires, de Argentina, porque no conozco, no conozco al resto de Argentina, solamente conozco Buenos Aires, y personalmente a mí no me gustó la experiencia, Buenos Aires es hermoso, es hermoso, es una ciudad hermosísima, ojalá tengamos algún día ciudades así, pero la gente es hostil, a mí es la impresión que me dio, no todos, pero te miran que no eres rubio, giverde, no sé qué diablos, y ya entramos a un restaurante con el grupo de estudiantes que estábamos, y la ridícula de la moza nos atendió muy mal, porque el racismo, el clasismo, la xenofobia, el odio, existe, y más en esa ciudad tan de gente, porque los bonaerenses son bien estúpidos, creen que por ser europeos, la europea de Sudamérica, su país también es tercermundista, su país también es corrupto, su país también tiene grandes problemas, ser blanco no te quita la ignorancia y la estupidez, ojo, ojo, por eso a mí, no sé, me han dicho que la gente del interior de Argentina es mucho más amable, y eso debe ser, espero que así sea, ojalá, ya, pero en Venezuela mucha gente es racista, y el racismo es ignorancia, y la ignorancia es estupidez, entonces, las cosas claras, señores, Sudamérica es un país mestizo en su mayoría, mestizo de europeos, mestizo de los nativos de acá, los indígenas, los incas, lo que se les llame, los araucanos en Chile, las comunidades nativas en Brasil, ya, evolucionen un poco, ¿y por qué les cuento esto de Argentina, señores? porque es difícil emigrar, es difícil salir de tu país, perdón, emigrar, es difícil salir de tu país, también viví en Estados Unidos, y eso que me parece que la gente es mucho más amable allá que en Argentina, en Buenos Aires, es horrible, yo todos los días decía, me quiero regresar al Perú, me quiero regresar al Perú, me quiero regresar al Perú, ¿ya? ¿Qué creen que está pasando esta gente? El gobierno los trae acá, a como puedan, a como puedan, señores, muchos mendigos en la calle, otros grandes problemas de esos asaltos en negocios, robos en tiendas por parte de inmigrantes venezolanos, ha sido porque tu empleador no le has estado pagando lo justo, porque también te has estado aprovechando del inmigrante y le has estado tirando 300 soles, ¿ya? Le has pagado lo justo, ¿quién carajos paga lo justo en el Perú? Ni a nosotros los peruanos nos pagan lo justo, los sueldos, y les van a pagar a ellos lo justo. Entonces, señores, inmigrar es muy difícil, difícil, duele. Peruanos en extranjeros no me dejen mentir, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Acá la culpa de todo la tienen estos gobiernos de porquería. Todo es un negocio, señores, ¿ya? Ahora, ¿cuánto creen que Maduro, el gobierno de ese infeliz, está recibiendo de dinero de las remesas de todos los venezolanos en Colombia, Panamá, Perú y Chile, y Argentina? Millones, todos los días, de remesas de dinero que están enviando a su país, ¿ya? Pero Pablo Kuczynski, recibiendo órdenes de Estados Unidos por su maldita campaña mediática, donde son cómplices los medios de comunicación, permitió que entren al Perú, porque acá nos quieren fregar, señores, y miren los resultados, ya lo han conseguido, ¿ya? ¿Qué han conseguido? Se los digo. Primero, cuando llegaron todos los periodistas, y no me dejen mentir, porque ahí está esa señora que yo, yo le digo, no pido que ustedes le digan, la cara de mazamorra de Milagros Leyva, que hizo todo su show y su espectáculo, ¡ay! ¡pobrecitos los venezolanos! Las otras estúpidas, los otros estúpidos, ahí está la señora, ahí está la de frecuencia latina, una que me agarrara, que a las 7 de la noche sale, después está ese muchacho hijo de un corrupto, Garrido Leca, y todos los idiotas, ¿dónde está el Rodrigo Cantautor? Hasta ahora me acuerdo de ese imbécil, ¡ay! ¡no pasa nada! ¡pobrecitos los venezolanos! Miren los resultados. Primero nos hacen el cuento de que son pobrecitos, ya, les creímos, la mayoría les creyó el cuento, ¡ay! ¡pobrecitos los venezolanos! Entraron. Una vez adentro, todos los días los mismos canales, en sus mismos noticieros, pasan noticias, venezolano robó, venezolano mató, venezolano secuestró, venezolano, y ahora con el cuento del descuartizamiento, ya, esos señores es incongruencia, por un lado quieren que los aceptemos, y por el otro lado nos hacen tener miedo, ya, ahora con el miedo que se está generando, ahora sí hay xenofobia, ahora sí hay rechazo al venezolano, al inmigrante, ahora sí hay, y eso nos va a traer peores consecuencias, ¿saben por qué? Les voy a decir, ahorita todo el mundo ha leído comentarios del internet, estoy así, Dios mío, por favor, no perdamos el control, no salgamos de control, hasta memes están haciendo que el descuartizamiento de los venezolanos, que ahora todos los venezolanos son descuartizadores, señores, no caigan en esa campaña mediática, ya, también hay delincuencia nacional, también hay delincuencia de los colombianos, que hacen, no todos los colombianos, pero en el Perú, hay varios colombianos que están haciendo crímenes terribles, ya, hay delincuencia de todo lado, la corrupción de los políticos es peor que la delincuencia, ya, nos estamos dejando manipular por los medios de comunicación, si es cierto que faltan leyes, si es cierto que falta seguridad, es verdad, pero no caigamos en lo que estos malditos que están detrás de todo esto quieren, los medios de comunicación, los políticos, Estados Unidos y todo, quieren creer caos social, quieren crear odio entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿qué? ¿qué quieren? ¿que salgamos a las calles armados? ¿qué quieren? ¿que nos organicemos y empecemos a matar migrantes? no caigamos en el odio, señores, el principal país, hoy en día, en número de crímenes de odio, de racismo, de marginación social, es Estados Unidos, siendo primer mundo, es el país más racista del mundo, ¿ya? y en todos los medios de comunicación en Estados Unidos, lo vuelvo a repetir, pero vamos en el extranjero, no me deje mentir, el peor enemigo de la televisión gringa, es el hombre negro, hombre negro robó, hombre negro mató, hombre negro, el hombre negro es el peor enemigo de Norteamérica, para sus medios de comunicación, ¿ya? lo mismo quieren hacer acá, el venezolano maldito, el venezolano ratero, puede ser señores, puede ser, puede ser, pero no caigamos en sus juegos, porque esto nos va a traer peores consecuencias, ¿cuáles son esas consecuencias? se las digo ahora, para que me entiendan, por favor, ¿ya? a mí me preocupa mi país, me duele mucho, ver esta situación, me duele también ver a esas personas, yo no odio a nadie señores, ¿ya? ahora están haciendo el cuento, de que no le alquiles a los venezolanos, no contrates venezolanos, no los apoyes, ni los mires, odialos, insultalos, ya, acá, es libertad de cada uno, tampoco vamos a pedir, cosas imposibles, ¿qué va a pasar cuando esto se haga vox populi? cuando todos los peruanos hagan eso, ¿dónde van a vivir dos millones de personas? ¿dónde van a trabajar? ¿van a estar en las calles todo el tiempo como mendigos? ¿ya? si nadie les alquila, si nadie les da trabajo, van a empezar a robar peor de lo que están haciendo, va a aumentar la delincuencia peor de lo que ya está ahorita aumentando, ¿ya? van a causar peores problemas por este rechazo, yo no les pido que abran las puertas a todos como es estúpida de la periodista cara de Mazamorra, tengan muchísimo cuidado señores, la delincuencia y los rateros no tienen nacionalidad, tengan muchísimo cuidado, no confíen en nadie, redoblen, redoblen la seguridad en sus hogares, redoblen su seguridad, tripliquen su seguridad, pero no caigan en este juego estúpido, ¿por qué se los digo? ayer estuve en un centro comercial, yo ya me estaba dando cuenta de que esto es una bomba de tiempo, en cualquier momento esto se va a radicalizar, y fuimos señores, toda nuestra paz que tenemos en el Perú, entre comillas, se está perdiendo, se está perdiendo, ayer voy a un centro comercial, y saliendo en la puerta, había una señora venezolana que se le notaba bastante mal, vendiendo chocolates, y nadie ni la miraba, cuando yo he pasado como, pasé cerca porque no me di cuenta, yo estaba con música, me miró y me estiró el chocolate, entonces yo me caminé y me di la vuelta, saqué una moneda y se la di, y le dije, esa es que quédese con el chocolate, porque yo no como dulce, ya muchísimas gracias joven, ya, y pasa una señora peruana, con una cara de odio, y me gritó en la cara así, apoya a peruanos, yo volteé y solo le dije, también señora, también, cuando es necesario también, o sea, nos estamos olvidando, de la humanidad, el problema acá, no es de nosotros, ni de los inmigrantes, el problema acá, es de este, lo digo con todas sus letras, si me van a callar, si me van a mandar a matar, bacán, ya, la culpa de todo, la tiene, este, maldito, gobierno, de mierda, la tiene, por no plantear leyes, por no plantear planes de contingencia, por no prevenir todo esto, por no destinar presupuesto, a solucionar los problemas del Perú, por no destinar el canon minero, a solucionar los problemas del Perú, porque toda la plata, se la están robando, robando, no se hagan los inocentes, no hay resultados, lo ha dicho César Hildebrand, en una entrevista, que está grabada en el YouTube, pueden verla, se las voy a compartir, César Hildebrand, es un periodista, y un analista, politólogo, creo que es, no sé, es analista, de toda la situación del Perú, desde hace muchísimos años, creo que antes de que yo naciera, y él lo ha dicho, este es el peor congreso, de todos los tiempos, ¿de quién es la culpa entonces? Un ciudadano común, corriente, como nosotros que estamos trabajando, que yo voy a ir a salir a, a qué, a hacer hospitales para inmigrantes, a qué, eso es un problema gubernamental, la culpa también la tiene, la propaganda norteamericana, y Norteamérica está desestabilizando, ahorita toda Sudamérica, no se hagan acá los, ay, qué lindo, los gringos, nos quieren mucho, quieren nuestros recursos, ahorita es Venezuela, mañana es Argentina, pasado mañana puede ser Paraguay, la próxima semana el Perú, ¿qué creen que para ellos nosotros somos importantes? es el Perú es más chiquito que Texas, un estado de Estados Unidos, por favor, Venezuela tenía 30 millones de personas antes de que se vaya, que todo el problema, Estados Unidos tiene 300 millones, por favor, este es un problema, este es un problema económico grave, de sometimiento económico, de economía, la culpa también la tiene, ese infeliz, perdónenme la palabra, de mierda, y toda su gente de mierda que está detrás de él, de Nicolás Maduro, por culpa de ese, corrupto, inepto, de mierda, el Perú tiene que pagar, las consecuencias, de sus, de sus porquerías, nosotros que no teníamos nada que ver en ese problema, tenemos que cargar con todos los problemas que ha ocasionado, esa bestia, esa bestia, saquen su cuenta, cuánta plata se envía, del Perú a Venezuela, todos los días, dos millones de personas, que cada uno mande un sol diario, son dos millones que se mandan diarios a Venezuela, saquen su cuenta señores, entonces que con todas esa plata, esas remesas, manden un poquito, ese gobierno de mierda de Maduro, mande un poco de plata, para mantener a su población acá en el Perú, que hable con su amiguito, con sus amiguitos, y planteen las soluciones para, para este problema, o sea, el pueblo sudamericano, tiene que cargar con los problemas, de un bloqueo económico, de un gobierno socialista corrupto, de unas naciones unidas mudas, el pueblo sudamericano, tiene que cargar con eso, para qué carajos, tenemos presidentes, no entiendo, no entiendo, tanto que hablan de religión, que la religión, que eres un estúpido, a mí me insultan ricua, que eres un estúpido, por creer en la religión inca, por el sol, la luna, ríanse de mí, a mí no me importa un relendo comino señores, me acabo de dar cuenta, que no hay cristianos, y no hay católicos, porque el primer fundamento, religioso, filosófico, del cristianismo, es amar, a tu prójimo, como a ti mismo, hipócritas, hipócritas, ninguno de los que se dicen cristianos, es cristiano, ¿ya? ¿Dónde está, la iglesia católica? Tanta plata que tienen, ¿dónde está la iglesia pentecostal? ¿Dónde está MMM? ¿Dónde está ese señor en Lima, este, ni me acuerdo el apellido? ¿Dónde están los que lucran de la religión? ¿No pueden sacar un poquito de sus arcas, y solucionar los problemas, ayudar a solucionar los problemas, de dos millones de personas? ¿Y 150 mil niños ahí adentro también? Señores, este es un problema grave, económico, de sometimiento, y de desestabilización, de los países sudamericanos, el Perú es, probablemente, la siguiente víctima, si no es Ecuador, si no es Colombia, ¿ya? Porque acá tenemos muchos recursos, y eso es lo que quieren, ahora miren, a mí esto me parece un dato curioso, quieren explotar minería, en todo el Perú, no hay mano de obra suficiente, y nos hacen entrar, a dos millones de venezolanos, que curioso, ¿no? no querrán esclavos baratos, estos grandes empresarios, da que pensarlo, bueno, señores, honestamente, revisen, si lo pueden hacer, ojalá, revisen, todos y cada uno de mis videos, si pueden, si quieren, si les da la gana, si no, también bacán, ¿ya? Revisen, nunca les he dicho, odien a nadie, este, ¿qué dice acá? Roger Chino y los hijos de Canas, eres un Tarau Musog, estás hablando huevadas, no te preocupes, nunca más me vas a escuchar en tu vida, nos vemos en el infierno, señores, ¿en qué estaban? ¿ves? Ya me distrajo, bueno, nunca les he dicho, que odien a nadie, nunca les he dicho, eso va en contra de todos mis principios, señores, yo sí, les pido que odien, a los verdaderos culpables, mejor no digo quiénes son, porque ustedes ya saben, a ellos, no les pido que odien, pero a ellos deberíamos odiar, personalmente, yo sí los odio, yo sí los odio, o sea, un gringo, que gana, las elecciones, con el 51% de votos, eso significa que el otro, que la otra mitad del Perú, no lo apoyaba, se va por corrupto, lo sacan por corrupto, el gringo economista, el mejor del mundo, norteamericano, deja a su sucesor, un pelele, que no sabe ni dónde está parado, rodeado de ratas, malditas, y ellos deciden, hacer ingresar a dos millones de personas, incluidos muchos delincuentes, y familias del Perú, inocentes, que estamos trabajando, tenemos que, pagar las consecuencias, de las decisiones, de un gringo corrupto, y de un tarao, qué triste Perú, qué triste, qué triste, señores, yo solo les pido, tranquilidad y paz, cuídense mucho, no confíen en nadie, no confíen en nadie, en nadie, pero por favor, no caigan en estupideces, no se dejen manipular, por los medios de comunicación, se los digo, con toda la honestidad del mundo, yo ya investigué ese tema, y les voy a dar libros, para que investiguen ustedes, ¿ya? la televisión, es el peor cáncer, de la sociedad, porque puede mover, conciencias, porque puede cambiar la opinión, porque puede manipular, la información, América Televisión, recibió dinero, del fujimontesinismo, en su momento, el gobierno, suelta plata, a todos los canales, de televisión, a sus periodistas, eso no es mentira, y está publicado, al grupo El Comercio, a las radios, incluso, para que tapen, las cochinadas, y las estupideces, que hace el gobierno, ¿ya? Si ustedes, les van a creer, a esa sarta de robots, que aparecen en su televisión, y a esos canales, de empresarios privados, que luchan, por sus intereses, no hay esperanza, en el Perú, señores, no hay esperanza, en el Perú, tenemos el internet, utilicen el internet, para informarse, hablen con gente, capacitada, busquen buenos libros, buenas revistas, hay canales internacionales, hoy en día, escuchen todas las versiones, y saquen sus propias conclusiones, tenemos, los más capitalistas, de fin de Estados Unidos, ahí está CNN, ahí está la BBC de Londres, ¿ya? Si quieren escuchar, la otra versión, escuchen a, Russia Today, Hispan TV, Antena Sur, escuchen ambas versiones, pero no se dejen manipular, para terminar, no vean América Mierda Visión, ese es un asco, un asco de canal, un asco, un asco, no odien, por favor, no odien, no odien, cuídense, pero no odien, señores, no odien, nada más, les digo. ¡Gracias! ¡Gracias!